Y vamos a estar compartiendo, vamos a empezar compartiendo con Isaías capítulo 43 Isaías 43, vamos a leer desde el versículo 18 Voy a hablar de una palabra que si vos la recibís con fe te va a cambiar la vida ¿Cuántos quieren tener fe? Algo que Dios hace y que quiere hacer en tu vida ¿Cuántos necesitan que Dios traiga cambios, transformaciones, arreglos en la vida hoy, en la vida de ustedes? ¿Cuántos? Digan amén fuerte Entonces decirle al lado esta palabra va a ser para vos Para mí es una palabra muy fuerte Porque obró en mi vida La creo profundamente Porque sé que es así La vi, la sigo viendo La sigo experimentando en mi propia vida La he experimentado en toda mi vida Que conozco al Señor Más de 30 años conozco al Señor Y esta palabra siempre se ha cumplido Lo que yo te voy a compartir en esta tarde Amén Isaías 43, 18 Dice la palabra No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva ¿Cuántos dicen amén? Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Y saltamos al versículo 25 de ese mismo capítulo Dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Vamos a leer de nuevo por favor El versículo 18 Pero yo quiero que lo leas Como que Dios te está hablando a vos al oído Me dicen amén Dicen no te acuerdes De las cosas pasadas ¿Cuántos me dicen amén? Pero decíle al de al lado ¿Será que no te acordás más? ¿Qué dice la Biblia? Leemos de nuevo No te acuerdes más de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas Es decir, aquello más viejo, menos todavía Es aquí que yo hago cosa nueva Esto es una palabra que para todo el que la recibe en su vida Le va a cambiar y le va a transformar toda su vida Su presente, su existencia ¿Cuántos lo pueden creer? Nosotros vivimos en el tiempo Es decir, vivimos con una medida Con un tiempo que se llama pasado Con un tiempo que se llama presente Y también tenemos en cuenta el tiempo del futuro Y ese es el ser humano Dios, sin embargo Vive en un eterno presente Por eso Él es omnisciente Todo lo sabe Porque toda su existencia es un eterno presente Él es un Dios de la hora ¿Cuántos me dicen amén? Entonces Dios trabaja mucho en nuestro ahora Dios se interesa mucho por nuestro ahora Por nuestro presente Por nuestro tiempo del ahora Y Él quiere la transformación La renovación Él quiere la restauración Él quiere la sanidad Él quiere que la bendición tuya Venga en el ahora ¿Cuántos me dicen amén? Pero ¿Cómo hacemos? Hay gente que vive obsesionada por el futuro ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si me muero? Hay algunos que ya tienen como cinco terrenos en los cementerios Por las dudas Pagados todos los cajones Los cajones habidos y por haber Del fulano, del sobrino, del tío, del abuelo Pensando en el mañana Está bien, hay que ser prudente Hay que ser prudente La prudencia forma parte de la sabiduría Pero hay cosas que ya La gente Tiende a preocuparse más Por el mañana Que por el presente Gente que se angustia por el futuro Y se olvida de vivir y disfrutar Y alegrarse por el presente ¿Sí o no? ¿Cuánto me dicen amén? La Biblia en Filipenses dice No estén afanosos No estén ansiosos Si no, oren y tranquilícense En la presencia de Dios ¿De qué está hablando? ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es un estado Nervioso Un estado de insatisfacción De nerviosismo ¿Por qué? ¿Por el mañana? Necesito Necesito Enfocarme Que cada uno de nosotros Nos enfocamos En el ahora Señor Yo quiero la bendición En el ahora ¿Cuántos me dicen amén? En el futuro Si leemos Mateo 19 Versículo 29 19-29 Del libro de Mateo Y cualquiera Que haya dejado Casas Y hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijo O tierra Por mi nombre Recibirá 100 veces más ¿Cuántos dicen amén? Y heredará La vida eterna Si nosotros Miramos la Biblia La Biblia Está llena De promesas Para nuestro futuro Todo lo que vamos A recibir Todo lo que Dios Tiene preparado Los planes de Dios Los pensamientos Que Dios tiene Para nosotros Son pensamientos De bien No son pensamientos De mal Son pensamientos De paz Hay tantas cosas En la Biblia Que habla De tu futuro Y encima De eso Añade La vida eterna Ese es nuestro futuro No tenemos No tenemos que sacar Nuestra mirada De la vida De la eternidad Que nos espera Por ahí Estamos tan absorbidos Por la vida De la tierra Las necesidades Las preocupaciones Las atrezas Las pruebas Las tribulaciones Los desafíos El crecimiento Los planes Los sueños Las ambiciones Que nos olvidamos De enfocarnos En la vida eterna Mira que esto Te va a durar Unos añitos Nada más Pero lo otro Es una eternidad Entonces te vas A interesar Mucho En las cosas De Dios Te vas a interesar En consagrarte En no dejar A Dios En orar En hacer bien Las cosas Guardarte Galardones Recompensas Para la vida eterna Porque esos regalos Esas recompensas Te va a durar La eternidad Quiere decir Que si vos llegas Al cielo Donde apenas Te alcanza Para la túnica De lino fino Vas a andar Con la túnica De lino fino Por la eternidad Sin embargo Si vos acá Viviste Pensando En la eternidad Y te hiciste Galardones Te hiciste Recompensas Vas a andar Con unas coronas Vas a andar Con mantos Vas a andar Como una reina Como una princesa Como un príncipe Por la eternidad ¿Cuántos me dicen Amén? Vale la pena Pensar En la eternidad Cuando vivimos Aquí en la tierra Porque ahí sí Lo que lograste Lograste Y lo que te la perdiste Te la perdés Por la eternidad ¿Cuántos me dicen Amén? Entonces más vale Pensemos En ese futuro Más vale Enfoquémosnos En esa eternidad Que nos espera Y vivamos acá De acuerdo a la eternidad Que nos espera ¿Cuántos me dicen Amén? Pero no ansiosos Y temerosos Por el mañana Aquí en la tierra Porque el mañana Aquí en la tierra Tiene muchas promesas Y si vos estás En la presencia De Dios Tu mañana Tu futuro Aquí en la tierra Va a ser Bendecido ¿Cuántos creen Que su futuro Va a ser bendecido? Para creer En un futuro Bendecido Necesitamos Tener un presente Bendecido Porque si no Vamos a decir Mira como vivo Mira lo que me pasa Mira como estoy La amargura Que tengo La bronca Que tengo No tengo esto Me falta ya Estoy de prueba en prueba Todo me va mal Claro Entonces ¿Qué vamos a pensar De cómo me va a ir mañana? Por ahí Con un poco de esperanza Dijimos Algo se va a mejorar Pero el Señor Como les decía Al comienzo Es un Dios De la hora Es un Dios Que quiere bendecir Tu presente Es un Dios Que quiere bendecir Tu ahora Decirle al de al lado Dios quiere bendecir Tu ahora ¿Cuántos me dicen Amén? Dale un aplauso Al Señor Que bendice Tu presente Aleluya Y que tiene Grandes cosas Para tu futuro Aleluya 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 Pero hay algo Que Dios me decía Para que Dios Pueda entrar Con libertad Para que Dios Pueda entrar Y trabajar En tu presente Trabajar En el ahora Con vos Hay algo Que tenemos Que resolver Que es muchas veces Lo que impide Y estorba Que el Espíritu Santo Haga la obra Completa Que todo lo que Él quiera hacer En el ahora De tu vida Y es Hay que aprender A resolver Y a liberarse Del pasado Si nosotros No nos liberamos Del pasado Nuestro presente Nuestro ahora Se complica En el momento Que Dios Tenga Que obrar Necesitamos Trabajar Con nuestro pasado ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar A revolver Todo lo viejo? No A Dios No le interesan Mucho esas cosas Pero si Necesitamos Trabajar Él necesita Sanar Nuestro pasado Y necesita Liberarnos Del pasado ¿Por qué liberarnos? ¿No es lo mismo Que sanar? Yo creo que hay que sanar Lo que duele Hay que sanar Las heridas Que están abiertas Pero también Hay que liberar Nuestro pasado Porque En la práctica Se ve De que hay Demonios Es una cosa Espiritual El diablo Y los demonios Trabajan Con nuestro pasado En nuestras vidas Y desde ahí Nos estorban Desde ahí Nos atan Y desde ahí Nos tienen Detenidos Retenidos Para que el Espíritu Santo No haga Lo que tiene que hacer En nuestro ahora Dios Necesita Sanar Los episodios Malos Que hemos vivido En nuestra vida Dios Necesita Sanar Nuestros recuerdos Esas imágenes Que nos quedaron ¿Cuántos tienen Imágenes Del pasado? Son recuerdos Una foto Pero ya le muestra Todo Un suceso Que pasó En su vida Y generalmente El ser humano Tiende A recordar Más Lo malo Que lo bueno Lo que dolió El Señor El Señor Necesita Sanar Nuestros temores Nuestros traumas Pero el Señor Necesita Sanar Nuestra memoria Emocional Todo eso Que nos queda Grabado Con un cierto Dolor Todo eso Que nos quedó Grabado En el corazón Con un Dejo De tristeza Todo eso Que quedó Con un sabor Amargo Adentro Nuestro Pueden haber sido Cosas muy graves Pueden ser Que no sean Cosas tan graves Pero a lo mejor Son cosas Que duelen Nosotros Necesitamos Trabajar Con nuestra Memoria Emocional Necesitamos Venir A Dios Primero Y contarle A Dios Todo lo que Nos ha pasado Y todo lo que Nos ha dolido ¿Cuántos hicieron Eso alguna vez Con el Señor? Muy poquitos Generalmente Queremos vivir Con Dios De aquí En adelante Desde que Lo conocimos En adelante Y nos olvidamos Que tenemos Y necesitamos Entrar Estar Con Dios En su presencia Contarle A Dios ¿Vieron Cómo hacen Los psicólogos? ¿Qué hacen Los psicólogos Cuando uno se va? Bueno, yo nunca Me fui a hacer atender Pero uno ve En las películas Va el psicólogo El psicólogo Te empieza A preguntar Te empieza A traer Tratar de Que hagas memoria Ver, indagar Por dónde Dónde está el problema Dónde está el punto Dónde está la cuestión De tu situación Lo mismo Tenemos que aprender A hacer Pero con el Espíritu Santo Un día En tu vida Tiene que existir Donde vos Hayas dicho Señor Vení que te cuento Todo lo que me pasó Señor Quiero abrir Mi corazón Con vos Vos sos Mi amigo Dice la Biblia Vos sos Mi consolador Yo te quiero contar Todo lo que me pasó Usted dice Dios ya lo sabe Si Dios Ya lo sabe Pero Él necesita Escuchar Desde Nuestro Corazón Él necesita Escuchar Tu corazón Y traer Y de Abrirnos Emocionalmente Con Dios Yo creo que El mejor amigo Emocional Que nosotros Tenemos Es el Espíritu Santo Tiene que haber Un día No sé Buscate un día O te vas A la plaza Solo donde nadie Te ve O te vas A la orilla De un río Donde nadie Te escucha Solo los caras Allá O te encerrás En tu pieza O un día Que no haya nadie En tu casa Con esa adoración Y cuando empezás A sentir a Dios Decirle Señor Necesito Hablar Con vos Necesito Contarte Toda mi vida Necesito Que vengas Quiero sacar Una vez Y para siempre Todo lo que hay En mi corazón ¿Cuántos lo van a hacer? Seguro Que lo van a hacer Eso te va A cambiar La vida Y que Dios Empiece a sanar Y que Dios Te empiece a sanar Yo tuve Muchas de estas Charlas con Dios Y mientras Yo le hablaba Y mientras Yo le contaba Yo me acuerdo Yo le decía Pero Señor ¿Para qué te tengo Que contar Si vos ya sabes Todo? No sabes Todo lo que me pasó Pero él me decía Yo necesito Que me cuentes Desde tu corazón Y hablaba Y mientras Más le hablaba Y le contaba Más Una sensación Una sensación De sanidad ¿Cuántos alguna vez Se cortaron En una parte Del cuerpo Un dedo ¿Cierto que duele? ¿A cuánto le duele? Hasta que viene El momento Donde viene Alguien a ayudarte Te limpia Te pone Agua oxigenada Te pone una venda Te pone una curita Y es como Que esa herida Ya se fue Desapareció Después Con el tiempo Esa Esa herida Se cierra Y te queda Nada más Que una rayita Que es la cicatriz De que te pasó eso Ya no duele Hacés Lo podés apretar Ya no duele Eso es Lo que Dios Quiere hacer Con nuestro corazón A todos Yo estoy segura Que a todos Los que estamos En este lugar Nos han pasado Cosas fuertes En la vida Y eso se guarda En la memoria emocional Y cuando las emociones Están tomadas Y arraigadas Hace que yo Esté viviendo Con esa carga Y con esa pesadez De que me tira Para atrás Del pasado Y no deja Que el Espíritu Santo Obre En el ahora Y cambie Mi presente Y bendiga Mi presente La Biblia Nos enseña Saber usar Nuestra memoria Hay cosas Que tenemos Que recordar Constantemente Una de ellas Cuando dice El Señor Cada vez Que tomen La Santa Cena Háganlo en memoria De lo que yo hice En la Cruz del Calvario Y traigan A memoria Otras partes En el libro A ver Salmo 77 20 El Salmo 97 El Salmo 20 Dice Hagan memoria De todas las maravillas De Dios Hagan memoria De todos los milagros Que vieron hacer Hagan memoria De las palabras De las predicaciones De todas las palabras Que han oído Predicadas Del Evangelio Hay muchas cosas Que el Señor Nos indica Que tenemos Que hacer memoria Otra parte En el libro De los hechos Capítulo 10 32 Dice Hacé memoria Del día En que te convertiste Al Señor Y tenés siempre Esas cosas Siempre tienen que estar Presentes El Señor El Señor Nos dice Que tenemos Que acordarnos De ciertas cosas Pero recién leíamos En el Salmo 43 Dice No traigas A la memoria Las cosas pasadas Ni te acuerdes De las cosas Viejas Que si que hay cosas Que tenemos que Presentarlas a Dios Recibir la sanidad Ese consuelo Esa sensación De que Listo ya está Señor No sé Le contás Momentos de vergüenza Momentos de traumas Momentos de pobreza Momentos de tristeza Que has tenido Y el Señor Uno empieza a recibir Ese consuelo De decirle Dios Como que Uno siente Que Dios dice Yo te estuve defendiendo Yo te estuve guardando En ese momento Yo estuve con vos Y uno empieza A recibir Ese consuelo Esa sanidad Del alma Dios Sin embargo Dios Es un Dios Que tiene mala memoria Dice la palabra En Isaías 43 18 Dice Y no me acordaré De tus pecados Si él No se acuerda De nuestros pecados Nosotros Nosotros No podemos Seguir Acordándonos De todas Esas cosas De las cuales Ya le confesamos Y Dios Nos ha Perdonado No hay Nada Que pueda Salirse Fuera Del perdón Por la sangre De Jesucristo ¿Cuántos dicen Amén a esto? Recibí el perdón Y limpia tu pasado Borra tu pasado ¿De dónde lo vamos a borrar? De la historia No ¿De dónde lo vamos a borrar? De nuestra memoria emocional Pasaron cosas duras Que Dios borre Tu memoria emocional ¿Cuántos me dicen Amén? ¿Cuántos van a trabajar En esa dirección? Amén Que nos queden Las marcas En Gálatas 6 17 Decía el apóstol Pablo Yo llevo En mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesús Él era un hombre Consolado Y sanado Por el poder Del Espíritu Santo Estaba Lo único que tenían Eran marcas ¿Cuántos me dicen Amén? Ya no tenemos Que vivir Con las heridas Abiertas Del pasado Tenemos que Perdonar Lo que haya Que perdonar Pero por favor Liberá tu pasado Para que Dios Pueda cambiar Tu presente Liberá tu pasado Para que Dios Pueda transformar Tu ahora ¿Cuántos me dicen Amén? La cosa No es Mágica Sino que el Espíritu Santo Tiene que tener El campo limpio Para poder venir Y trabajar En tu vida Y a veces Hay cristianos Que siendo cristianos Todavía no han logrado Ver Todas las bendiciones Que Dios tiene Por causa De que no se liberan Del pasado No se liberan De cosas Que les pasó Y acá En Isaías 43 Hace una aclaración Dice No traigas A memoria Las cosas Antiguas Es decir Todas las cosas De años Todo lo viejo Todo lo de tu infancia Todo lo que te pasó Cuando eras chico Todo lo que te pasó Todo lo viejo Diga conmigo Todo lo viejo Lo antiguo Dice la Biblia No traigas A memoria Arreglalo con Dios Recibí la sanidad Y sé Libre de eso ¿Cuánto me dicen Amén? Amén Y después dice No te acuerdes Del pasado Está hablando De un pasado Pero más inmediato Hace una declaración De lo viejo Y de lo pasado Que te pudo haber pasado Hace poco Pero forma parte De lo que te pasó Hace un año Dos años Tres años Cinco años Diez años Pero aún De eso Tenemos que sanarnos Para que Dios Pueda trabajar En el ahora Dios tiene bendiciones Para tu casa Para tu vida Para tu economía Para tus sentimientos Para tu familia Para tus hijos Para tu corazón Dios quiere sanar Aún tu cuerpo Que a lo mejor Está enfermo Hoy Por los problemas Psicosomáticos Del pasado Los nervios La angustia La amargura Que pasé Eso me ha enfermado ¿Cuánto escucharon Decir eso A veces A la gente O no? Es por todo Lo que tuve Que vivir Sin embargo Dios tiene Una receta Diferente Dios te dice Liberate del pasado Saná tu pasado Que yo tengo Un presente Que dice Bendición Yo tengo Un presente Que dice Yo hago Nuevo Todas las cosas Él es nuestro Consolador Y el poder De consolación Que hay en Dios Por las cosas Que me pasaron Es impresionante Vemos tantos Ejemplos Por ejemplo Como esa mujer Ruth Que fue Consolada Por Dios Dice Me consolaste En mi viudez Fue consolada Aún Cuando su esposo Falleció Vemos como Dios puede Tomar las situaciones Más difíciles Y consolarlas ¿Qué quiere decir Consolar? Consolar Consolar es Sanarte Del dolor Que te produjo Una situación Te acordás Pero la memoria Te acordás Porque te acordás Por el recuerdo Pero tu memoria Emocional Ha sido sanada Y ya no te causa Ese dolor Y esa angustia Imposible De manejar Dios necesita Entrar a nuestras vidas Y consolar Nuestro pasado No te olvides Que Dios Es amor Y que Dios Entiende Nuestros sentimientos Y nuestro dolor Mejor que cualquier Otra persona En el mundo Dios conoce Dios sabe Y Dios Tiene misericordia De nosotros Y Él Quiere venir A consolarnos Dice En la multitud De mis pensamientos Tú consolaste Y alegraste Mi alma Decía el salmista En el capítulo 94 En segunda De corintios Hermoso 1 4 Dice Eres Consuelas Todas Las cosas Eres el Consolador De todas Mis tribulaciones Todas No hay nada Que se salga Del poder De consolación Del Espíritu Santo Pero ¿Sabes qué? Tenemos que tener Ganas De borrar Esas huellas Esos Esa memoria Emocional De adentro De nuestro corazón Si vos querés Seguir Lamentándote En tu pasado Yo te digo Que Dios No puede obrar En tu presente Dios no puede Cambiar En el ahora Como a veces Se dice Simbólicamente Si te querés Seguir Lamiendo Las heridas Tu presente No puede ser Transformado Por Dios Hay que tomar Una decisión Y decir Señor Yo necesito Consolar Mi pasado Sanar Mi pasado Perdonar Lo que tenga Que perdonar Y no seguir Arrastrando El resentimiento El odio El perdón La bronca Los enojos Del pasado Con las personas Indicadas Porque yo necesito Que vos cambies Mi presente Y puedas Proyectar Un futuro De bendición De bendición El apriento Teleh Trip No 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 ¡Gracias!